El córner de la cruz viene en el centro, oh, Pinola, pegó en el palo, señoras y señores, se salvó la luz, se dio córner, pareció que rebotó, creo que en sangre, ahí, increíble lo que pasó, increíble, en el pie de sangre. Román Martínez se fue para el vestuario, estaban hablando Manu Sovich, Ricchetti y Almirón, no está bien el central García Guerreño. A sacar la pelota Andrada, ganando Lanús 4-2, el pelotazo para San, Maidana, Silva, Pinola, Silva, se viene Lanús, atención, ahí está San, ahí está Paquín.